¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora no sé de repente Cuando iba a ser Larisa y ella no estuvo presente Y la de la mochila azul La de ojitos, oro y milones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Pues yo también Y al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta tu mirada De recuerdos me quedan sus colores Sus arcas en cuaderno dice amor entre borrones Yo quisiera mirarla en su pupitre Porque si ella ya no vuelve a mi solón Será muy triste La de la mochila azul La de ojitos, oro y milones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones No me dejó gran inquietud Y al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta tu mirada ¡Bravo! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien lo has cantado! ¡Bravo! 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 Oye, amiguito, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Heidele Steven de Ángel Lúñez Pero me gusta que me digan Paquito ¡Bravo! 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 Cuando yo era chiquito Esa canción era muy famosa La cantaba Pedro Fernández Y eso arrasó con esa canción Qué ganillo que tienes en ese cuerpo tan chiquitico. Qué voz, arron, tan impresionante. ¿Dónde aprendiste a cantar? Pues la verdad, aprendí a cantar en mi casita y con mi mamita. Aparte te viene como anillo al dedo paquito, te queda bien. Llevas cantando ranchera mucho tiempo, ya me imagino, porque si la estás cantando así... Yo comencé con la canción Alzate, papá, la verdad. Después comencé con las mochilas. Bueno, pero te suena buenísimo esa mochila azul, hermano. Qué ímpeto que tienes para cantar. Y sabes que me pareció muy impresionante, ¿ustedes se dieron cuenta? El manejo escénico, hasta para la cámara, cantó. Parece que estuvieras haciendo esto hace un profesional. Gracias. Yo me muero, pero me muero de ganas de que te vengas a mi equipo a cantar conmigo y con mis muchachos, porque está buenísimo el equipo y necesito gente como tú. Con esa soltura que tienes y esa seguridad que tienes. Me encanta lo que haces, de verdad que eres muy bueno, paquito. Muchas gracias. Mira, me muero por besarte, tenerte en mi equipo. Dios santo, me desmayé. Se desmayó, se desmayó. Y lo que más quiero es tener a paquito. Vete pa' acá, hombre. Vete pa' acá. Ah, ya vienes, va. Eso de una vez. No, pero es para mí, ya. Ya, te quedas conmigo. O nomás es un abrazo. ¿Me has elegido o no? Me has elegido. ¿Esto es solo un cariñito que me estás dando? Es un cariñito, perfecto. Oye, este señor es un jugador total. Sí, sí, sí. Paquito, traes todas. Tú ya entiendes lo que está pasando aquí. Viene con todas las cartas. Este es el segundo ridículo más grande que hago. Se le está reatiendo el corazón. No, no, no. Oye, pero ¿sabes qué? Yo crecí cantando esta canción. Es de las favoritas de mi madre. ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Ay, bueno. Sí me sale, sí me la sale. Y sí me la sé. Tenemos entonces otro Pedrito Fernández acá al 20. Yo no todavía. No, hombre, ya quisiera yo. Tú eres más que Pedrito Fernández, pero más en cualquier día. Ay, cuidado que lo conoces y luego te llama y se enoja. Yo también lo conozco. No creo que se enoje, Pedrito. No, yo creo que si te viera Pedrito Fernández se muere de la emoción, igual que estamos emocionados los tres. Le encantaría verte cantar esa canción. Sí, así como nos ha encantado a los tres, la verdad. Eres un tipo muy talentoso y también para mí sería un gustazo tenerte en mi equipo. Ay, ya anda. Oye, bonito, ¿de dónde nos visitas el día de hoy? Yo vengo de Caquesa, Cundinamarca. Allí tenemos dos nombres, la tierra del amor y del mar. O sea, de la morcilla y del marrano. Claro, porque es la capital mundial. De la fritaza. Ay, qué mazo. Bravo. Oye, esa personalidad tan arrasadora tuya, ¿de dónde salió? ¿Quién es así como tú? ¿Tu papá o tu mamá o cómo es eso? La señora que, pues que me ha cuidado siempre, que es mi mamita linda. Tu mami debe ser tremenda también, ¿eh? Ya tengo. Si usted la conociera, ella también canta y es número uno fan suya. ¿Ah, sí? Sí, señora. Ay, qué maravilla. Es cantante tu mamá. Ella canta de todo. Qué maravilla. De todo un poquito, si eso es verdad. Paquito, ya estás adentro, debes estar muy contento, pero creo que es el momento de que decidas en qué equipo quieres participar en la Boskins. Piénsalo bien. Anda, Paquito, vente conmigo. ¡Vente conmigo! ¡Por mí! Con Atalia Gil. Muchas gracias. Me has hecho reír mucho. Estás muy chistoso. Me cae súper bien. Estás igual de loco que yo. ¡Ay, te amo! ¡Yo te amo! Gracias por ver el video